¿Encuentra Martina? ¿Ah? ¿En gorbea? ¡En gorbea! Estamos cerca, estamos cerca. Cerca, ¿cierto? Un poquito, un poquito. Un poquito. ¿Quién está? La mano la Valentina. ¿Qué pasó, Valentina? ¡Ay, qué lindo! ¡Ahí está! Yo ayer me hice un dibujito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me escribí algo a mí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda Martina! Y la Sammy también está acá. ¡Tan preciosa la Antonia! Oigan, para que vayan teniendo ahí a mano, acuérdense que ya vamos a usar nuestras tarjetitas, el material fotosilábico, para que tengan ahí en la mesa organizado. ¡Ah, la vale! ¡Ya, la vale! ¡Ah, estoy lista, dice! ¡Muy bien, la Sammy también! ¡Todo listo! Recuerden ponerlas sobre la mesa, para que así sea más fácil encontrarlas. ¡Muy bien! ¡Hasta no me dio todas las pantas! ¡Yo tengo una patina y un tato! ¡La madre se cayó otro diente! ¡Ah, ya! La Martina se cayó otro diente. ¡Me está creciendo un diente! ¡La Martina se cayó otro diente! ¿Tan preciosa? ¡Muy bien, poquitos! ¡Sí! ¡Muy bien, Antonia! ¡Súper! ¡Muy bien, Antonia! ¡Muy bien, Antonia! ¡Muy bien, Antonia! ¡Muy bien, Antonia! Sí le cae un diente También Mira, igual que la vale Que la vale Te va a traer uno nuevo Este también Este que cae También lo vas a cambiar Este también También Y ahí va a hablar Se le va a pasar el aire por los dientes La pronunciación de las letras Tía, Eugenia Dime Se escucha mal Se escucha como Entre medio cortado Sí, tía, se escucha súper mal ¿Cómo yo? Sí ¿Y la tía Maka ¿Cómo se escucha? Yo escucho bien ¿Me escuchan bien? O sea Sí Sí, pero a la ¿Ya quitó todo el audífono? Sí Me decía En la pantalla Me aparece El sonido Tengo que sacar Algunas cosas de Espérenme Yo tía creo que La conexión del 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 micrófono Sí, de los audífonos Debe estar así como un poco suelta O O están falladas O a lo mejor No está bien enchufada Ahora Ahora ¿Cómo se escucha? Un poquitín Un poquitín Un poquitín Un poquitín Un poquitín Aún se escucha cortadito que a los recursos deficientes del sistema le afectan en el audio eso me dice pero no sé qué será así que disculpen ya, queridos, queridas porque somos puras mujeres ahora espero hayan tenido unas lindas vacaciones yo creo que en honor al tiempo vamos a empezar con nuestro taller como les decía, bueno, los que no tengan sus tarjetitas pueden ocupar su lápiz y papel para ir igual pensando las respuestas de estas de estos acertijos que vamos a tener pero primero les voy a partir enseñando una pequeña canción creo que tengo que dar vuelta a mi cámara espérenme un poquito vamos a cantar a ver si con eso, a ver tengo que hacer la prueba ah no, era al revés estaba bien es que les voy a ir mostrando unas tarjetitas ya, la primera esta canción se llama Dino y empieza así las tías igual se la saben así que la que se la sepa me acompaña había había ya espérenme ay, alguien está llegando ¿no? ah no ya uno, dos, tres esta canción se llama Dino tenía el perro tenía un perro el capataz y se llamaba Dino D, 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 I, N, 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 I, O D, I, N, O D, I, N, O y se llamaba Dino otra vez es muy fácil y luego lo que vamos a ir haciendo es quitando letras a este a este nombre al nombre de Dino ya y cuando falte una letra vamos a ir haciendo un aplauso ya hagamos un ejemplo tenía un perro el capataz que se llamaba Dino tenía el perro tenía un perro el capataz que se llamaba Dino D, I, N, O D, I, N, O D, I, N, O y se llamaba Dino ya vamos a quitar la última a ver tenía un perro el capataz que se llamaba Dino tenía un perro el capataz que se llamaba Dino D, I, N, O D, I, N, O D, I, N, O y se llamaba Dino muy bien ahora se va la N ahí me pone al revés tenía un perro el capataz que se llamaba Dino tenía un perro el capataz que se llamaba Dino D, I, N, O D, I, N, O ahora se va otra tenía un perro el capataz que se llamaba Dino tenía un perro el capataz que se llamaba Dino D, I, N, O D, I, N, O D, I, N, O D, I, N, O ahora se va esta digamos qué pasa tenía un perro el capataz que se llamaba Dino tenía un perro el capataz que se llamaba Dino y se llamaba Dino muy bien me gustó super tía tía sí Antonia tía la tía que se una tía se pega ¿quién se pega? ¿yo? no ah la tía Dixie no parece que no parece que la tía que tiene puertas los lentes yo sí puede ser la señal pero no sé o quizás es tu señal pero bueno tenemos que tener en cuenta porque a todos nos puede pasar que la señal se va va y vuelve así es la así es la internet ya chiquillos entonces ahora que ya la practicamos vamos a ver ayer 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 nos teníamos clases no podías porque teníamos como una ay no sé una ¿cómo se llama? la teníamos señal en la pedía de la clase pu eso es lo malo de la señal que uno puede perder las clases sí parece que no sé si le compartí el sonido ya vamos con esta canción vamos a repitarla una vez más para que se la aprendan y la puedan ir practicando vamos silencio todos los microfonitos para que nos podamos escuchar mejor ya ahí les presento a Dino el perro juguetón tenía un perro el capata si se llamaba Dino tenía un perro el capata si se llamaba Dino T-I-N-E-O 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 y se llamaba Dino vamos a jugar con Dino tenía un perro el capata si se llamaba Dino tenía un perro el capata si se llamaba Dino T-I-N-E 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 y se llamaba Dino T-I-N-E-O perro más bonito tenía un perro el capata si se llamaba Dino tenía un perro el capata si se llamaba Dino T-I-N-E-I 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 y se llamaba Dino T-I-N-E-N-E-O tenía un perro el capata si se llamaba Dino Tenía un perro el capata si se llamaba Dino T-I-N-E-I 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 y se llamaba Dino Ven Dino vamos A jugar Tenía un perro el capata si se llamaba Dino tenía un perro el capata si se llamaba Dino Y se llamaba Dino Tenía un perro el capata, sí, se llamaba Dino Tenía un perro el capata, sí, se llamaba Dino T-I-N-O, 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 y se llamaba Dino Vamos a jugar con Dino ¡Qué perro más bonito! Muy bien, ahí está la canción, se las voy a enviar por WhatsApp para que las sigan practicando ¿Cierto? ¿Les gustó? ¿La pudieron seguir? Sí, sí A veces uno puede hacer un aplauso más, ¿cierto? Porque esta palabra Dino tenía solo cuatro letras, teníamos que ir fijándonos muy atentos cuando se iba eliminando cada una Dino 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 Bueno, bienvenidos a todas, 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 porque no hay chicos hoy Hoy día 28 de julio, ya se acaba el mes, 28 de julio Veamos El objetivo de hoy día, vamos a potenciar nuestro proceso de lectoescritura, o sea de este proceso donde estamos aprendiendo a leer y a escribir mejor Con nuestro material fotosilábico, que son las tarjetitas Y la conciencia fonémica a través de canciones, ¿cierto? Lo que hicimos recién, que estuvimos trabajando con estas letras Dino, que ya vimos su canción D-I-N-O Y ahí vamos eliminando todas las letras Pero ahora dice, busca tu material fotosilábico y comencemos Practiquemos y encontremos algunas de las sílabas Por ejemplo, quiero que estén, a ver, ¿quién está ahí muy atenta, muy atenta? Samantha, ¿podrás encontrar la sílaba ta? Antonia Lewe, ¿puedes encontrar la sílaba du? Antonia Núñez, ¿puedes encontrar la sílaba ni y mostrar a la pantalla cuál es el dibujo que lo representa? Martina, tú estás sin tu material, ¿cierto? Sí Después nos ayudas No, tienes que buscar cuál es el dibujito que lo representa en tu material ¿Qué dibujo hay en la sílaba ni? Será un ni Yo la encontré Antonia Lewe, Valentina, espérame, déjame un poquito Valentina, ¿puedes buscar la sílaba e con la h, ¿cierto? Y Martina, te voy a pedir algún favor ¿Qué dibujo crees tú que hay acá abajo en B? ¿Qué crees tú que hay o qué otras palabras conoces con B? Piensa ahí por mientras y después va a aparecer una respuesta y te puedes ir complementando Tenemos a la Antonia Lewe que dice que ya pilló su Es que cuando se ve al revés porque si la marca en la pantalla se ve tan al otro lado y si la ve así se ve bien Yo pienso que podría ¿Qué dice? Espera, vamos con la Antonia Lewe ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Antonia A ver, du, de, du, ¿qué es, Antonia? Una tita Ah, muy bien ¿Quién más ya pilló su sílaba? ¿La Vale? ¿Vale? ¿Ya pillaste E? Samantha, la tuya No la veo, así que tía, si me pueden... ¿Quién está lista? ¿La Valentina está lista? Ah, la Valentina, ya muéstranos a ver para que todas tus compañeras igual puedan ver Hola, tía, pues ya Muestran a la cámara Muestran a la cámara Ah Ah, helado Helado, perfecto Antonia Núñez Antonia Núñez Recuerda que debes buscar la sílaba NI 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 La Martina ya pensó ¿Qué palabra podrá estar aquí atrás? ¿De vi? Martina Algo que comience O sea, no sé cuál podría ser Pero yo Yo pienso que también Podría ser Bigote Pero Aparece una bicicleta Muy bien, pero que al igual que Bigote, comienza con ti, así que muy bien Antonia Núñez Tú ya encontraste A ver, muéstrenos Ni ¿Y qué parece? ¿Qué dibujo aparece ahí? ¡Huevo! ¡Niro, Niro, Niro! ¡Ni, venido! Muy bien Nos falta la Samantha ¿Pillaste la sílaba T? ¿Qué dibujo había ahí en la sílaba T? ¡Ni! Taza ¿Taza de qué? ¿Qué se da? De taza ¿Qué me dice? Tía, ¿cómo se da vuelta la tarjetita? No sabemos hacerlo Ah, no, yo los doy vuelta Pero era para que la muestren a la cámara ustedes Con su tarjetita Ahí está Muy bien Muy bien Ese dibujo deben haber encontrado Y veamos ¿Qué había aquí en foco? ¿Qué creen que hay? ¿Fo? ¿De qué puede ser? Foto ¿De foco? Foto ¿Qué más? Foca 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 dicen por ahí Foca Veamos cuál es el de la tarjeta Porque todas las que dijimos están bien Pero veamos Era de foco Foto también empieza con foco Sí, foco también Muy bien Empieza con foco Tienes también razón Por ejemplo también en ta También tenemos ta de tapa Ta de ¿Qué más puede ser con ta? Porque no solo Tapón 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 Hay arte Talón Tarro Talón Talón Tatuaje Tato Tarro Tarro Tatoaje Tatoaje Talón Tatuaje Tatoaje ¿Ven? Todas estas sílabas tienen otros dibujos Que podrían haberlas representados Muy bien, pasemos al desafío El desafío es formar la palabra del dibujo En este caso es una foto La Martina como no está con su material Por ahora la va a ir escribiendo en su cuadernito Va a ir escribiendo con letra ligada, manuscrita, ¿cierto? La palabra fo ¿Qué será? Es una foto Las demás compañeras tienen que formar esta palabra Con el material fotosilábico Foto Esta palabra tenemos que formar Y ya tenemos una pista para formar foto Porque anterior, en la sílaba, ¿cierto? En la actividad anterior ya estaba ahí el dibujo La sílaba inicial de foto La vimos recién Así que muy fácil Mira, Antonia Núñez Lo logró muy bien Foto, muy bien Antonia Núñez Foto, de toro Veo un toro para eso, ¿no? Sí Antonia Lewe, las Antonias, ¿están listas? La encontraron Foto Foto La vale Vamos, ¿vale? Igual ¿Cómo se llama esto? Se llama taza La tícula así Ya Taza, muy bien Ya La vale ¿Tú me vas a formar foto? ¿Tú me encontraste? ¿Con qué? Sí, la ve Foto Había una Veo dos animales que están formando esta palabra Ya Vamos a revisar Valentina, aprovecha de revisar Mira, vamos Tenían que encontrar Cierta, ahí está Revisen Fo de foca Y to de toro Forma la palabra foto Muy bien Bien Vamos Miento ¿Otra palabra? Dedo 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 O con la tícula E La tícula E La tícula E Con la E y la tícula O La tícula O ¿Qué falta? ¿Está ahí cerquita? Es un talo El dibujo tiene un talo ¿No? ¿Quieres decir un talo de dibujo? ¿Dónde están las dos? ¿Cómo vamos? La vale está, pero Como recomendación Sería bueno que las tengan boca arriba Ciertos sus tarjetitas Para que no les fueste Antonia Núñez Está ahí Doda Mira, tienes que poner D primero Bien, Antonia Bien La La ve primero adelante Bien, Antonia Te veo Vamos, Sammy Yo no alcanzo a ver Fíjate Tío, mire La sílaba Dedo Y vos La Antonia Excelente Vamos a ver Entonces Perfecto Entonces Teníamos que encontrar D Bebeo también Y do Dómino Dómino No Dómino Esto es un rico ¿Alguien lo puede decir? ¿Sabe lo que es? Carne Carne Es un corte específico Es un O bistec Filete ¿Qué es la palabra que tienen que encontrar? Filete 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 Vamos a tener que tener tres tarjetitas Tres tarjetitas Filete Vamos aquí con una pista Dime filete Fíjate Fíjate Está muy bien A ver A ver Filete A ver, ¿y arriba? ¿Y arriba? Arriba Ah, sí Y de figura Muy bien Muy bien Bien, Antonia La Sammy ¿Mirá la Sammy? Ahí está La Sammy Ahí se ve muy bien Bien, ahí se ve súper Es hasta Es Filete ¿Ven? Tiene tres sílabas Por lo tanto son tres tarjetitas Muy bien Vamos a revisar ¿Cómo va la Antonia Lewe? No sé si ya la tiene lista La Martina la está escribiendo Martina la está escribiendo Sí No sabemos porque está Miren Tiene escrito Foto, dedo Y filete Bien, Martina Buenita letra Ya Entonces era Fí de figura Le de legos Le de tenedor Filete Excelente Atención, miren Estas son las que usan Pelomitas Sí Cuando vamos al cine O cuando íbamos Porque ahora todavía No están abiertos Cuando vemos una película En la casa También en la casa Palomas Palomitas Palomitas Pero en este caso Solo una Vamos a escribir Solo una Porque ahí hay una flechita Que marca una Entonces la palabra sería Palomita ¿Cuántas sílabas Tiene esta palabra Palomita? Cuatro Cuatro Entonces son Cuatro tarjetas Las que tienen que Ordenar Pa Lo Mi Palomita Palomita A ver Con este desafío Esta ya Una palabra Larga Era de cuatro Sílabas Palomita Palomita Vamos Antonio Palomita De taza Pa De pato Veo ahí De la Sammy Villó el pato Ya Pa De loro Palo Muy bien Palo Se quise que Que quería hacerlo Después que vendrá Palomita Mira mire De minero Mira Muy bien Palomita La Antonia Lewis También lo terminó Mira la Antonia Núñita También La Sammy La Vale La Antonia Lewis También Antonia Lewis Bien Antonia Martina Escribiría Palomita Cuatro Tarjetas Palomita No sé escribir Muy bien La La P Pero 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 lo intentas No importa Si tú practicas Te va a salir Hermosa 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 Sí mira Para arriba Para abajo Luego subes Y le haces una mochilita A la P Y ahí sacas la manito Para darle una Te veo que va con una mochila Tienes toda la razón Es la mochila Es la mochila Sí Así es Es así 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 Muy bien Muy bien Bien chiquillas Vamos a revisar entonces Palomita Para haber dicho Palomitas Deberíamos haber agregado Una letra ¿Cierto? Si hubiésemos querido que dijera Palomitas Habíamos agregado la letra Para que ¿La encontraste Valentina? Sí Bien Muy bien Vamos a revisarla entonces Palomita Pa De pato Lo De loro Mi De minero Y ta De taza Excelente Bravo Ya Atención chiquillas Ahora viene un desafío Donde tienen que decir ¿Qué palabra es? Ahora la sílaba Se desordenaron Vamos a ver Si logran este desafío Valentina y Antonia Pues nosotros Lo hemos practicado Así que Para ustedes Ya hay más conocimiento A ver Vamos ¿Qué palabra es esta? Fa 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 ¿Cómo tienen que estar las sílabas? Vamos mostrándolas Fa Fa Sofa Muy bien Muy bien Entonces Den vuelta las tarjetitas Y si descubrieron la palabra Martina Entonces tú la escribes la correcta Tú no vas a escribir fa Escribes Sofa ¿Cierto? Lo sé Muy bien Martina Lo sabe la Martina Elemental Obviamente ¿Cierto? ¿Cierto? Sofa ¿Cuál sería? ¿Qué dibujitos están en esas sílabas? A ver ¿Quién la tiene a Toria Legua? Ya la hiciste Sofa Lampan Papel Fa ¿De qué? Veo Fa La Antonia Nuña Está mostrando un So de sofá Y una fa de No veo lo que es la fa Ah Farol Fa Farol Fa Fa Muy bien Fa Sobre Y fa De farol Muy bien Siguiente desafío Vamos a ver ¿Qué palabra es? No veo nada Sí No hay nada Bota Ay Qué rápido Rápida Martina Bota Uña Ojo No La Entonces Tavo Al revés Es La Martina Ya nos dijo Ya la respuesta No sé si alguien Ya la escuchó Antonia Legua ¿Tú la escuchaste? Tavo ¿Qué es? Al revés Bota Bota Muy bien Bota De botella Y Tade Vamos a revisar Ahí está Taza O de botella Y Tade Taza Vamos con la siguiente Nota 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 Pino 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 Muy bien Pino Entonces ¿Cuál es? Pía Dime Preguntita 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 El día Ya ¿Cómo se hace la B? Pino 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 La B Ahí Mira Ahí va La tía Marcar Ah Tía Nixi Escríbelo nomás Igual Ahí ¿Viste? Es como una larga Y luego Tiene Tiene Como una R Como una Una mesita Sí Una manito Pero está al revés Al revés Ahora ¿Cómo suena? Ahí dice No P Entonces La palabra secreta Pino Pino La palabra Era Pide Pipa Y no De Novia Novia Ahí Vamos con el Siguiente Desafío Aquí Tuvimos un Error Helado 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 Licate Helado Helado Ya lo vieron Así que Aquí hubo Un Dejar Cierto Necesitábamos La sílaba Yo no lo hago Helado Vamos con otra A ver Sí Ahora Las sílabas No están Solo al revés Se desordenaron Se desordenaron Viva Esta Viva ¿Quién sabe Qué dirá En esta palabra Que se desordenó ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Da vive Da vive Dice ahí Da vive Da vive Da vive Ella vive Y la vas al revés Da vive Al revés ¿Qué será? De sobrevivir Mira No Ah ¿Quién dijo? Sobrevida Da vive Ve Si la leemos al revés Ve 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 Vida Va Va Ve Vida Vida Tiene tres Sílabas Pero muéstrala hija Muéstrala Ve Mira ahí está la encontró ya la escribes aquí para que la Martina vaya revisando es que yo voy atrasada porque como pregunté cómo se hacía la B voy en pino bebida acuérdate mira larga hacia arriba pero es que va a faltar helado no helado no te preocupes helado la saltamos ya entonces escribe de vida B de bello B de bicicleta y D de oh qué difícil es la Coca-Cola de una Coca-Cola pues otra bebida cierto uy se nos va a acabar el tiempo ya qué rápido qué rápido pasa el tiempo pasa muy rápido extraña la la es difícil usar el puntero vamos con la siguiente yo creo que esta va a ser la última a ver por el tiempo teléfono 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 super rápido lo sabía el tío no teléfono 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 muy bien muy bien qué sílaba entonces necesitamos a ver vamos a y búsquenla ordenenla ahí ahí están teléfono muy bien teléfono 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 tía qué bien lo hicieron cómo jugaron y lo saben lo reconocen muy bien bravo aquí estaban estaban desordenadas cierto porque la primera era ay queda menos de un minuto nada más alcanza la primera era fo fo cierto de foca después venía le de lego esta estaba bien sí la t y la fo estaban cambiadas de lugar cierto tus propias palabras y muéstreras a la cámara no sé si vamos a alcanzar a hacerla pero la que alcanza y tenga una palabra lista ahí con sus tarjetas una palabra rápida y ya nos despedimos y que tengan una linda tarde los espero yo a las tres mira ya a las tres chau chau